Muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema muy pediátrico y los como pediatras lo manejamos bastante bien, de manera que esta charla la ha enfocado para la audiencia de adultos, pensando en que ustedes están viendo hoy día pacientes que son exprematuros, que han recibido corticoides, ya sea prenatales o postnatales, en una patología que a nosotros nos ha ido cambiando, porque la epidemiología ha ido cambiando con respecto a la prematurez, en la medida que están sobreviviendo niños cada día más pequeños. Ustedes saben que probablemente los exprematuros que hoy día ustedes están tratando como adultos, son niños que nacieron desde las 32 semanas en adelante. Pero con el advenimiento y la era de los corticoides prenatales y el surfactante, la epidemiología cambió y tenemos niños que sobreviven de 24, 26 semanas, que pesaron 500 gramos al nacer, y para hacerlo sobrevivir nosotros hemos hecho muchas cosas. El neonatólogo es un experto entonces, y el obstetra, en administrar terapéuticas como los corticoides, que nos reúnen hoy día en esta jornada, para permitir que ese niño entonces sobreviva. De manera que le pido disculpas a la audiencia pediátrica, porque esta charla está enfocada más bien para los médicos de adultos. Entonces, recordando un poco que hay factores pre y postnatales que influyen en el crecimiento y desarrollo pulmonar, hay factores como la genética, el sexo, la raza, la nutrición, el ser prematuro, por lo que ya les expliqué, la exposición a hormonas y dentro de ellas los glucocorticoides, ya sea pre y postnatales, en este intento de disminuir la enfermedad pulmonar crónica del prematuro, que aprenderemos posteriormente de qué se trata, tratamientos que hacemos, drogas, oxígeno, ventilación mecánica y nuevamente corticoides, y el hecho de ser, por ejemplo, un niño que vivió un ambiente introterino con un déficit de líquido amniótico, y la cantidad de fluidos. Solo para recordar, cuando usamos corticoides en estos niños, a nivel prenatal está demostrado que induce maduración pulmonar, y eso está tan demostrado hoy día con los metanálisis, que no quiero mostrar acá porque los neonatólogos son expertos en metanálisis, quizás son los primeros que se agruparon en la Cochrane Collaboration y en Oxford, a tener este grupo para poder definir qué hacer con la… y se agruparon las unidades de cuidados intensivos para definir qué hacer con estos prematuros, donde la evidencia es difícil de obtener. Hay muchos factores confundentes, pero en el último tiempo ya está definido, entonces, que los corticoides prenatales, para inducir maduración pulmonar, disminuyen a la mitad el riesgo de enfermedad de membrana y alina, cuando se administran la semana previa al nacimiento, cuando se administran 15 días antes, este riesgo disminuye un poquito más, pero muy cercano al nacimiento, ya no tiene un impacto tan importante. Y no solamente disminuye la enfermedad de membrana y alina a la mitad, sino que también disminuye la hemorragia intraventricular y la mortalidad, de manera que hoy día está ampliamente difundido el uso de corticoides prenatales cuando existe un riesgo de un parto prematuro. A nivel postnatal se ha utilizado de diversas maneras, porque cuando el niño nace prematuro, queremos evitar la enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar, en que el factor inflamatorio es muy importante. De manera que parece ser fisiopatológicamente claro que uno debe administrar corticoides, pero el costo que eso ha tenido en el niño ha sido tan grande que, por supuesto, el manejo de estos pacientes ha ido y ha venido. Usamos corticoides mucho tiempo, en los años 90, pero cuando se utilizaron precozmente, y hay un grupo en la Católica que participó en un estudio randomizado que está en todos los metanálisis, que es muy bueno también, pero la comunidad internacional trabajó en este tema, entonces utilizaron corticoides prenatales muy precozmente cuando el niño recién nacía con el fin de disminuir el riesgo de enfermedad pulmonar crónica. Pero eso tuvo un costo importante en el crecimiento somático y lo más importante en el crecimiento, en el desarrollo neurológico medido al año de edad y posteriormente en la vida, de acuerdo a los nuevos estudios. De manera que las sociedades dijeron, alto, no vamos a utilizar corticoides preventivos, porque tiene un riesgo muy importante. Y además estaba la duda sobre el crecimiento pulmonar que había sido ampliamente demostrado en ratones, en monos resus y en ovejitas. Solamente para recordarles que en los recién nacidos de término lactante, nosotros tenemos esta masa de niños que civilan en forma recurrente y excluyendo a las bronquiolitis, que es el primer episodio de civilancias entusias por virus y que generalmente son por virus incisial respiratorio, en los cuales los corticoides está demostrado que no sirven, hay un grupo de niños en los cuales sí sirven y nosotros logramos sacarlos adelante, pero esto ocurre posteriormente en la vida y es ahí donde nosotros hacemos mucho uso y abuso de los corticoides. Yo siempre le digo a los becados que como broncopulmonares, así como los infectólogos suspenden antibióticos, nosotros pasamos por sala suspendiendo corticoides. Y en las enfermedades intersticiales, en las cuales en nuestro medio hay niños que se beneficiarían en algunas patologías, pero hay otras enfermedades intersticiales del niño que son anomalías del desarrollo, dentro de las cuales está incluida esta enfermedad pulmonar crónica del prematuro, pero hay otras como son la hiperplasia, de células endocrinas, PIC y otros, que están recientemente siendo descritas y en las cuales los corticoides no tienen ningún impacto. Y para nosotros eso ha sido tremendamente un avance en el conocimiento muy importante. Veamos entonces esto de a poco. Como ya les he explicado, los corticoides prenatales se han utilizado desde hace más de 40 años para inducir maduración, pero se implementó en este ir y venir ampliamente recién en los años 90 y en nuestro país como programa ya programático desde el año 98-2000. Porque estimula el sistema surfactante y altera una serie de genes que ya vimos hoy día, ¿no es cierto?, ayer, reduciendo elastina y aumenta el colágeno en la septa. ¿Qué significa eso? En los modelos animales, si bien es cierto que estimuló y se demostró que estimulaba la maduración y lo tenemos en nuestra población humana que es capaz de reducir el riesgo de enfermedad de membrana y alina y de mortalidad en el niño que nace prematuramente, tiene un costo. Y ese costo tiene que ver con la alveolarización y el crecimiento pulmonar fetal y también a nivel postnatal. Lamentablemente, como ya les expliqué, todos estos estudios están hechos en animales y si bien es cierto, hay estudios de biopsias y autopsias de niños que han fallecido y que reciben corticoides prematales y esos que no reciben, donde se demuestran patrones histológicos distintos, obviamente los estudios no son tan fuertes como la información que lo dan estos modelos animales. Y quise poner este título de un artículo que salió recientemente publicado en el Journal of Pediatrics un poco reforzando los conceptos que nos dio ayer la doctora Geke de que los corticoides, aquí en este caso, este artículo se refería a los corticoides prenatales que son buenos, pero también tienen cosas feas y hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, en este ir y venir de lo que significa nacer prematuramente, donde existen una serie de factores que son noxas como la inflamación, la infección, y nosotros administramos además glucocorticoides porque necesitamos que este niño sobreviva, hay una interacción entre la injuria pulmonar y la maduración pulmonar. Y hay pacientes, entonces, que van a tener enfermedad de membrana y alina y displasia broncopulmonar y otros que no van a tener enfermedad de membrana y alina y, por lo tanto, no van a desarrollar la enfermedad pulmonar crónica del prematuro o displasia broncopulmonar. Sin embargo, los estudios demuestran que hay pacientes que se comportan muy bien cuando nacen, no tienen un pulmón inmaduro porque nosotros hemos inducido la maduración pulmonar con los corticoides prenatales, niños que no tienen este déficit de surfactante, que, entre comillas, tienen un pulmón maduro, pero que desarrollan la enfermedad posteriormente. ¿Qué ha pasado acá? Solamente me voy a tomar unos minutos para recordar algunos aspectos del desarrollo pulmonar para poder entender este concepto. Entendemos que en las primeras semanas de la vía entre la primera y la séptima semana hay un desarrollo que es fundamentalmente de las vías aéreas mayores que ocurre desde el intestino primitivo y en el periodo que sigue el pseudoglandular fundamentalmente aparece la circulación pulmonar prehacinar, hay un desarrollo del árbol bronquial que va hasta los bronquíolos terminales y el crecimiento vascular sigue al de la vía aérea. Aquí podemos encontrar receptores ya de glucocorticoides incluso desde la semana 8. Posteriormente, entre la semana 16 y 26, ya está formado el árbol bronquial, empieza la formación de acinos con el bronquíolo respiratorio, el ducto alveolar, el saco alveolar, hay angiogénesis que empieza a producirse un crecimiento de este lecho capilar y que probablemente si el niño tiene la idea de nacer, se le ocurre nacer en este momento, se va a ver interrumpido y eso va a tener un costo. Y comienza entonces la producción de surfactante porque se produce la diferenciación epitelial de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Aquí aparece el surfactante y aquí tiene impacto, entonces es el momento donde podemos hacer bastante con el uso de glucocorticoides. Pero como ya les explicaba, tenemos la prematurez que significa una interrupción del desarrollo pulmonar, que en la era presurfactante y los corticoides prenatales ocurrían en esta etapa de la vida, como ustedes ven acá, y tenemos entonces una interrupción de la alveolarización, pero este niño ha sido estimulado con glucocorticoides y hemos sobrevivido, pero hoy día nuestros pacientes están naciendo en este momento. Veamos adelante qué es lo que se pierde el niño cuando nace prematuramente. Se pierde justamente la formación de los espacios aéreos transitorios y este depósito de fibras elásticas en los futuros septos secundarios. Aquí en este momento empieza a desarrollarse la septa secundaria y se empieza a producir entonces esta doble capa de vasitos sanguínicos y la vasculogénesis que se ve interrumpida por el nacimiento prematuro. El periodo alveolar lo podemos dividir un poco entre un periodo precoz y más tardío. Tenemos en este periodo entonces la aparición de septos secundarios y la formación de los alvéolos y se produce esta maduración microvascular que fundamentalmente ocurre en los primeros años. Está este adelgazamiento de la pared interalveolar con eso vamos aumentando entonces nuestro área de intercambio gaseoso y en los primeros años vemos una hiperplasia de los alvéolos este crecimiento alveolar que ocurre en los primeros dos a tres años de la vida en forma exponencial y que después esta función pulmonar que aumenta significativamente en los primeros años de la vida y que permite que nuestro niño prematuro que se ha ido con oxígeno a la casa por su insuficiencia respiratoria deje de ser dependiente de oxígeno y esto crecimiento pulmonar continúa hasta los diez años de la vida por este aumento del tamaño alveolar y una más bien hipertrofia. Entonces, recapitulando vemos que en el periodo ceduglandular tenemos receptores de glucocorticoide acá la aparición de sulfactante nuestro paciente puede nacer entre las 24 a 26 semanas recientemente me quedé conversando sobre una paciente que ahora tiene tres años casi que pesó menos de 500 gramos al nacer y la doctora que lo ve me decía que corría, saltaba y hacía una serie de cosas y en el periodo alveolar entonces donde se produce la alveolarización en los primeros años de la vida fundamentalmente. Entonces, tenemos dos momentos y la epidemiología de la enfermedad pulmonar crónica del prematuro ha cambiado. Ustedes, como médicos adultos están viendo este paciente de la era de la era presulfactante y de corticoides prenatales donde hoy día para nosotros los pediatras esta radiografía está al revés pero enfoca lo difícil que fue manejar a estos pacientes en los primeros años de la vida tan expuesto a virus y una serie de noxas posteriormente. eran niños de mayor edad gestacional y eran más severos inicialmente. Veremos entonces cómo se comportan posteriormente en la vida y a este paciente se le administraron corticoides en general porque era la norma de esa época. Displacias nuevas hoy día que son menos severas de los prematuros extremos entonces. En la era presulfactante que son pacientes que hoy día tienen sobre 22, 23 años porque es cuando se inicia el uso surfactante en el mundo y en nuestro país se inicia el año 98 de forma programática para que calculen las edades pero yo diría que en suma sobre los 25 años ya ustedes están viendo los prematuros de la era presulfactante. Aquí este paciente que nace prematuro pero no tanto tiene enfermedad de membrana y alina un déficit surfactante y hacemos una serie de situaciones para mantenerlo vivo y se produce una gran injuria muscular con respuesta inflamatoria. Vemos que hay cambios entonces no solo en la vía aérea donde vemos aumento de la resistencia porque hay metaplasia escamosa hipertrofia musculo liso son niños respondedores a broncodilatadores a nivel intersticial hay fibrosis de hecho esto hoy día esta enfermedad está clasificada dentro de las enfermedades intersticiales del niño y a nivel de la vascular tenemos edema que es un es un es una es bastante importante precozmente en la enfermedad y nos complica el manejo de estos pacientes requiriendo diuréticos y otras cosas y la hipertensión pulmonar que era un sello de la displasia broncopulmonar la displasia clásica teníamos a nuestro paciente con deficiente surfactante y que finalmente lograba sobrevivir lleno de atelectasias gran hiperinsuflación marcada hiperreactividad y si podemos ver en una microfotografía podemos ver que hay un marcado daño de la vía aérea con hipertrofia al músculo liso como ya les expliqué muy respondedores a broncodilatadores lo que no ocurre con los displasicos nuevos para nosotros pero si vemos niños mayores desde la era presulfactante estos pacientes son los que con corticoide inhalado y con corticoide mejoraban cuando estaban sometidos a una infección por virus incisial respiratorio pero hoy día esto no ocurre con el nuevo displasico porque es diferente aquí hay inflamación neutrofílica enfisema intersticial y cambios vasculares hipertensivos que son importantes como ustedes ven factores metaplasia escamosa y fibrosis intersticial entonces hoy día corticoides prenatales surfactante este niño nace acá y se pierde se interrumpe como ya he mencionado la vasculogénesis y el desarrollo alveolar este niño pasa a tener un desarrollo pulmonar extrauterino y eso tiene un costo ¿qué costo? acá vemos entonces la simplificación alveolar tenemos una menor septación formación de la septa secundaria y esto se ve exacerbado por el uso de glucocorticoides tanto prenatales como postnatales y esto lo hace a través del factor endotelial de crecimiento endotelial hay menor hay menor septación alveolar y desarrollo microvascular menor hipertensión pulmonar y daño de la vía aérea son niños que en el fondo funcionan con un pulmón entre comillas hipoplásico con menor número de alvéolos pero estos alvéolos son más grandes y un menor tamaño de la vía aérea y por supuesto una menor sección de vasito sanguíneo de manera que el intercambio gaseoso se ve más comprometido y no sabemos qué pasará en el largo plazo con estos pacientes porque no hay estudios en este momento los niños no han crecido lo suficiente como para tener esa información tenemos entonces además en esto que agregar la susceptibilidad genética todos estos factores antenatales vemos entonces que aquí hay una alteración si ustedes se fijan acá un arresto en el desarrollo una interrupción del desarrollo o retraso del desarrollo pulmonar que es diferente si el niño nace posteriormente que es este daño estructural que la patogenia entonces de su enfermedad es diferente entonces la prematurez vemos acá como el tamaño de los alvéolos puede ser distinto y eso hace que infecciones como el virus incisial respiratorio sean más severos en este grupo de pacientes ¿qué efectos pueden tener los glucocorticoides? ya hemos visto que tiene un impacto en el crecimiento pulmonar en la estimulación del surfactante son capaces de estimular las enzimas antioxidantes especialmente a nivel prenatal entendiendo que nuestro paciente prematuro se ha perdido la chance de tener antioxidantes porque se pierde el último trimestre del embarazo de manera que hay una serie de tratamientos que se han intentado que no han tenido éxito justamente en este sentido y a nivel postnatal lo que han demostrado es que disminuye la inflamación y es por eso que se han querido utilizar precozmente en el paciente prematuro con el fin de evitar el desarrollo de displasia broncobulmonar posteriormente se han usado cuando los niños tienen niños que van a desarrollar enfermedad pulmonar crónica del prematuro porque no todos lo hacen se han medido algunas interleuquinas que son proinflamatorias como la interleuquina 6 interleuquina 8 la persistencia de los neutrófilos más allá de los 7 días de vida si el niño sigue intubado y tiene persistencia de estos factores en ellos se ha visto que la chance de tener displasia broncobulmonar es mayor de manera que muchos autores entonces plantearon que ese era el momento de iniciar glucocorticoides y en ese ir y venir las dosis de glucocorticoides que se utilizaron fueron muy altas de manera que los efectos adversos ahora como hiperglicemia hipertensión arterial los riesgos cardiovasculares etcétera fueron muy importantes de manera que se desestimaron el uso de estos glucocorticoides y en qué está hoy día el estado del arte es que se están intentando dosis más bajas y que glucocorticoides se han utilizado de exametasona en dosis muy altas utilizaban 0,5 miligramos por kilo hay estudios randomizados que están entre 0,5 0,2 pero hasta el momento no se han demostrado diferencias porque todos los estudios que existen tienen bajo poder estadístico de manera que esa es una pregunta que todavía no está resuelta cuál es el consenso utilizar corticoides posteriormente después de los siete a diez días cuando queremos extubar a nuestro paciente pero tenemos que advertir a los padres y hacerlos firmar consentimiento informado y eso es lo que establece en la Academia Americana Pediatría porque tenemos que advertirles sobre los efectos sobre crecimiento somático el desarrollo neurológico y también los posibles efectos sobre el desarrollo pulmonar que van a ir a agravar entonces este factor de prematurez y es un factor extra o sea lo sacamos del ventilador lo hacemos sobrevivir pero eso tiene un costo solamente para recalcar aquí que hay una serie de genes involucrados ¿qué genes importantes? los glucocorticoides son capaces de estimular este factor de crecimiento endotelial y de esa manera entonces influir en la alveolarización y quizás destacar que el edema que es muy importante entonces también se vería favorecería el desarrollo pulmonar pero como ya les mostré en la patogenia el edema pulmonar era un elemento muy importante en los displásicos de la era presulfactante de manera que nosotros nos hemos ido quedando con lo que se hacía antiguamente pero la patogenia y la epidemiología de la enfermedad ha ido cambiando de manera que tenemos que repensar qué estamos haciendo con estos pacientes solamente a modo de resumen podemos ver que a nivel prenatal entonces tiene un impacto en el crecimiento pulmonar en la maduración pulmonar en el adelgazamiento de las asas capilares especialmente en la etapa sacular y alveolar tanto pre como postnatales en la formación de la septa secundaria que se inhibe tanto pre como postnatal y que disminuye el número de alvéolos que está demostrado en animales muy fuertemente demostrado también en estudios de niños que fallecen prenatales y a postnatal todos los estudios están extrapolados a los estudios hechos en animales en relación a surfactante solamente quiero destacar que lo que ya sabemos no es cierto que aumentan el número y el desarrollo funcional del neumocito tipo 2 y que es tremendamente interesante que estimula a nivel prenatal estas proteínas del surfactante B, C y D pero cuando utilizamos dosis altas se estimula la proteína del surfactante A pero cuando se utilizan dosis faja perdón se inhibe la proteína surfactante A y cuando se utilizan dosis faja se estimula la dosis de surfactante A entonces hay mucho todavía que avanzar en lo que es qué dosis son las que realmente uno debe usar pero aparentemente la betametasona que es lo que tradicionalmente se ha ido utilizando sería la adecuada y en las dosis que hoy día se proponen a nivel posnatal se estimulan muy bien las proteínas surfactantes A y D sin embargo no tendría impacto en la proteína surfactante B nosotros vemos no con frecuencia pero nos encanta tratar de pensar que un paciente con enfermedad intersticial y que no evoluciona bien puede tener un déficit digamos genera una alteración de la proteína surfactante que se comporta entonces como una enfermedad intersticial entonces vamos a ver